¡Hola amigos! Esto es Godiamaster, su canal de Pokémon Masters y estamos acá en el canal para echarle un vistazo a los tableritos de Lionel con su traje S y Eternatus, ¿no? Otra de las mejoras de tipo dragón que han llegado este mes de enero. Así que bueno, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Qué le han dado? ¿Qué puede sacar de su nuevo tablero? Esa expansión que realmente a mí no me llama tanto. La de Eternatus creo que es la que dejaría de tercero en el ranking de las mejoras de tablero de dragones que hubieron. Así que bueno, vamos a echarle un vistazo. Si ya tienes personas a tres repeticiones vas a tener dos casillas nuevas simplemente por existir. Si no, vas a tener que tener Eternatus a cuatro o cinco repeticiones para tener esas mejoras, ¿no? Recuerden que este personaje lo que tiene de particular es simplemente el hecho de que tiene un movimiento bastante potente, de que tiene su Dynamax que obviamente está bastante bien y que hace daño. Y que bueno, la otra cosa es que muy parecido a lo que es Sassian y Zamasenta, luego de que te hacen un movimiento compi, ese cañón Dynamax es potenciado. Lamentablemente el movimiento compi, tal como pasa con Zamasenta y con Sassian, no está mejorado. Hubiera sido bestial porque es que el personaje cambiara mucho si tuviera ese efecto en su movimiento compi, sería excelente. Pero bueno, no quisieron hacerlo, así que vamos con lo que hay, ¿no? Comencemos de primero con esta primera repetición. Estamos viendo todo esto en la página PomaTool, siempre la recomiendo muchísimo. Los links usualmente yo dejo un link acá abajo y ustedes luego allá buscan el tablero que tengan que buscar. A una RP tenemos exactamente lo mismo porque no hay mejora a una sola repetición. Lo único que les puedo decir es que bueno, tiene para llenar barras, que no está mal pero es con su movimiento entrenador, velocidad X con llenar barras y directo plus con llenar barras. De resto, pues potencia y más nada, estadísticas planas. De verdad que Eternato es una sola repetición, te puede llegar a servir, lo puedes tener X y te puede servir, pero no es precisamente donde mejor va a aprovecharse porque de verdad que para mí es un personaje que tiene que llegar a tres repeticiones para funcionar. Así de sencillo, ¿no? También es cuestión de que bueno, salió hace tiempo, es normalito, ¿no? Bueno, vamos a ver, tenemos ahora otro tablerito, ya esto de dos repeticiones, como les digo, sigo pensando que, ok, aunque mejor el daño que puedes hacer porque tienes una casillita que es velocidad rival disminuida potenciadora y me preguntarán cómo van a bajar la velocidad rival. Bueno, una de las formas de hacerlo es con la pasiva ataque de característica disminuida a 4, 50% de probabilidad de bajar muchas características. Esto sí es bueno en Eternato, eso es lo que voy a decir que me gusta más, esa reducción de características que te puede funcionar muy bien en etapas de, por ejemplo, aventura legendaria. Pero depende de eso, para tener solamente un 30% de potencia extra en el movimiento Cañón Dynamax, vas a tener tu llenar barras y es verdad que vas a poder agregarle potencia al movimiento, le puedes subir ataque especial. Así que quedaría bastante bien, le coloco cuerpo robusto porque considero yo que le vendría bien en ciertos combates y además tomen en cuenta que, bueno, lo que le han dado a dos repeticiones, por eso les digo que me parece la mejora más floja de todas, es inmunidad veneno e inmunidad quemadura. Pudieron haberle dado lo que sea, pudieron haberle dado un impulsor así sea de 20%, de 10%, haberle dado algo para que pudieras quizás setearse más fácil, que él no está tratando en setearse, pero no sé, algo más, quizás te ahorres algún movimiento o algo, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Inmunidad veneno e inmunidad quemadura, ¿qué te puede servir? Sí, eventualmente te puede servir en alguna etapa, pero de resto pues más nada, inmunidad defensa especial, está bien, tiene inmunidad retroceso y esas cositas, no las he colocado, todo lo que es recuperar movimientos con un velocidad X+, estas cosas solamente se van a ver si se van a utilizar de nuevo, dependiendo del modo nuevo, pero de resto pues normalito. Así que vamos para adelante, ¿no? Coloco el recupera punto de movimiento, el movimiento entrenador, más que todo porque puede colocar el efecto siguiente super eficaz y pudieras aprovecharlo, lo único malo es que reduce la defensa especial, que bueno, tienes esta casilla acá si la quisieras poner, ¿no? Ok, tableros de 3 repeticiones, tenemos este de acá. Ok, creo también que Eternatus tampoco tiene mucho para dónde ir cuando va a ser el tablero de 3 rep. Tienes el rayo infinito, o sea, miren muy bien el planteamiento, ¿no? Tienes el rayo infinito, es un movimiento en el que le puedes agregar potencia y está bastante bien. Hay otra cosa que también es verdad, el rayo infinito lo vas a utilizar una vez por combate y se acabó. Entonces, entre velocidad rival disminuida potenciadora y condensador, tú puedes manejar mejor cuántas barras tienes cuando estés haciendo tu movimiento, a cuántas barras, a qué velocidad le vas a bajar, porque esto va a depender si se activa tu pasiva y cositas por el estilo. Pero, si te vas a enfocar más en el condensador, está más cerca, digamos, de la sección de donde está, que si la velocidad aumentada con bipotenciador, que esta sí la necesitas tener para que Eternatus pegue como debe ser. Entonces, claro, también puedes jugar un poco con quitar el condensador, quitar lo del rayo infinito y tratar quizá de caer por este lado, que es viable, ¿no? Que puedes volver a utilizar muy bien tu entrenador y estaría bien, ¿no? Digamos que, por lo menos por acá, lo que quieres tratar es de bajar la velocidad del rival y que cuando llegue a menos 6 de velocidad, pegue un 30%. Pero entonces, en tal caso, dependiendo de la longitud, la longitud, no, de la duración, digo, del combate, quizá condensador te termine yendo mejor y, bueno, rayo infinito que terminarías pegando bastante fuerte, ¿no? Hay otras cosas que puedes hacer, como, por ejemplo, esta sección de acá, pero fíjense lo que hay que quitar, el condensador, y todavía quedarías en la raya. Pudiera hacer esto y todavía viene como estoy en menos 1, ya tendría que quizá quitar cuerpo robusto, ahí se alcanza. Pondría el ya navarra aquí quizá y pondría esto por este lado o quizá, no, recupero punto de movimiento, estaría mejor. Esta es otra opción también, si no quieres ir con el rayo infinito, porque tú dices que de repente el combate va a ser largo, te va a dar suficiente tiempo para bajar la velocidad del rival, para aprovechar esa velocidad del rival disminuida con bipotenciadora y ahí estarías. De verdad que no hay tanto de dónde inventar con Eternatus, porque tampoco es que mucho invento. Si es verdad que, por ejemplo, tiene el movimiento Compi Dynamax Furor, esto para bajar el contador viene bastante bien. Recuerden que el movimiento rayo infinito es un movimiento que no baja contador, entonces tienes que, digamos, saber cuándo hacerlo. A veces también puedes jugar con antes del movimiento Compi para que no se active nada lo del rival, ¿no? Tienes que jugar con eso, un poco con la dinámica del Dynamax para no necesitar eso de bajar el contador, ¿no? Ok, vamos a ver a partir de aquí, que es donde salen las mejoras del tablero, que tampoco es que son la gran cosa, pero bueno, vamos a verlas rápidamente. Pero antes, el patrocinador del canal, por acá tenemos a Eneva, que tiene esta colección de Tekken y de Like a Dragon, que también lo pueden conocer como Yakuza. Pues tienen Yakuza 4, Yakuza 3, tienen el 5, Like a Dragon, tienen el Tekken 8, Tekken 7, hojasos. Que tienen bastantes cosas interesantes por acá, si le quieren echar un vistazo, pues está bastante genial. Lo recomiendo, Eneva facilito para comprar por ahí, pueden conseguir a un muy buen precio algunos juegos, otros más o menos igual. Así que bueno, tienes que rebuscar un poco porque dentro de cada uno de ellos hay más ofertas del mismo juego. Así que echen un vistazo porque a veces puedes conseguir una incluso más barata, ¿no? Vayan a echar un vistazo, tienen el link acá abajo. Si terminan queriendo comprar algún Eneva, bueno, estarían ayudando al canal. Así que muchísimas gracias a los que ya lo han hecho. Ahora sí volvemos rápidamente a ver el tablerito, ¿no? 4 repeticiones este de acá. ¿Qué le están agregando? Movimiento enterador, siguiente sin coste. Ok, está bien. Lo utilizamos y el próximo movimiento sin coste puede venir bien porque es un compi que usa bastantes barras. Pero, ajá, ¿cuántas veces vamos a utilizar movimiento enterador? 2. Entonces, orden, siguiente, especial, simple. Este sí está mejor. Esta casilla está mejor y por eso la estoy colocando. Porque al final de cuentas, orden, entra que si velocidad X, directo plus, es eterno y son contadores que le vas a agregar. Para mí esto está bastante bien. No se va a utilizar infinito porque llega un punto donde vas a dejar de utilizar los orden. Entonces, bueno, ahí quedaría. Pudieras ir con el compi impulsor, con el condensador, cuerpo robusto un poquito para ayudarte. Las dos casillas de movimiento compi, rayo infinito. Potenciado, ¿no? Así que no estaría mal el tablero 4 repeticiones. Sí, para mí lo de los contadores es lo que más sirve. Lo del siguiente sin coste es totalmente omitible. Y luego estaría a 5 repeticiones este de acá. Donde me voy quedando más o menos por el mismo sitio. Y estoy aprovechando movimiento compi de Dynamax, característica disminuido más 9. Cuando hagas tu movimiento compi de Dynamax, vas a bajarle todas las características al rival. Por lo que obviamente también caerán cosas como defensa especial y este tipo de cosas. Una ventaja que tiene Eternatus es precisamente eso. Bajar todas esas características te está llevando directamente a que vayas a bajar la defensa especial eventualmente del rival. Y eso hace que pegue más fuerte. Pero tal cual está, tampoco le agregaron una mejora tan bestial de daño. Quizá aquí a 5 repeticiones puedas sentir algo de potencia. Porque bueno, ya sabes, si bajas la defensa especial del rival. Aparte te pones gracioso, pones el siguiente simple con los contadores. Te puede venir bien. Pero lo mismo, va a llegar un punto en el que vas a dejar de utilizar orden. Y esta casilla va a quedar anulada, ¿no? Tiene que ser quizá para un combate que no va a ser tan, pero tan largo, ¿no? Ok. Quiero que me digan su opinión sobre el tablero de Eternatus. Para mí es el tercero en mejora. No me gustó tanto. No siento tampoco que le hayan agregado una cosa súper, súper loca. El personaje por sí está bien. Sigue siendo un dragón excelente. Claro, 4 y 5 repeticiones le puede sacar un poquito más de provecho. Pero quiero que me digan acá abajo. Si, por casualidad, tienen Eternatus a más de 3 repeticiones. No se olviden de suscribirse. Tienen la súper mega animación. Suscríbete. También tienen por acá las redes sociales apareciendo. Twitter, Facebook e Instagram. Que voy a master todavía. No se pierdan nada de lo que voy publicando. Por ahí. En la descripción del video. Link para entrar a las comunidades. A las guías. Y un abrazo por aquí en la sección de Miembros del Canal de YouTube. Donde puedes ayudar muchísimo al canal a seguir creciendo y creando contenido tal cual lo vengo haciendo. Un saludo a todos los miembros del Canal de YouTube. Suscríbete al Twitch. Rico, lino al Discord. Nos vemos en el próximo video. No se olviden de dejar su like porque eso ayuda muchísimo al canal. Y nos vemos en el próximo video. Chau, chau. 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 Chau.